Hola, bienvenidos a un video más de Campo y Leña. Hoy te traigo una rica y deliciosa Tonga Montubia. Un saludito para María Martínez, allá en el recinto Tres Marías. Para mi amigo Gustavo Cabeza, en el recinto Los Veldacos. Hoy te traigo una rica y novedosa receta. A base de esta gallina que hemos cogido de aquí, de nuestra granjita. Con arroz, un poquito de colorante, plátano maduro, aliño que hemos traído preparado de nuestra casita, vean. Riquísimo, con todas las especies necesarias. Sal al gusto, limón para lavar la gallina, mucha hierbabuena, pimiento, cebolla colorada, tomate. Y vamos a estar sirviéndonos en esta hoja que se llama de pijao. Vamos a picar la gallina. Aquí vamos a poner... Vamos a ponerle limón y sal para lavar bien la gallinita. Siempre hay que ser bien cuidadosa con los alimentos. Bastante sal. Vamos a picar bien lo que es la cebolla, el pimiento y el tomate. Echarle bastante tomate. Aquí ya tenemos bien picadito la cebolla, el tomate y pimiento. Ahora lo vamos a agregar, el aliño. Este aliño tiene ajo, cebolla y especies. Ahora le vamos a echar aceite de color. Esto tiene que sofreírse bien cocinadito, bien cocinadito para poder agregar la presa de gallinas. Un arroz a leña riquísimo para acompañar con nuestro seco de gallina. Nuestra tonga montuvia también llevaba huevo cocinado, maduro cocinado o asado. Lo vamos a poner para que se cocinen, que sea un huevito duro. Vea, ya está quedando ya bien sequito, bien cocinadito. Le vamos a agregar sal al gusto. Después de 15 minutos ya de cocción de nuestro sofrito, vea como está así, bien cocinadito. Vamos a agregar, vamos a agregar las presas de la gallina. Vas a revolver bien las presas con el sofrito, para que salga ese juguito de la gallina, vea, y se mezcle. Le vamos a agregar un poquito de agua, parece que la gallina no es tan dura. Le vamos a agregar un poquito de agua para que hierva. Estas hojas se las cogía, se las sozaba, porque las vas quemando un poquito para que le den flexibilidad y no se te rompa a la hora de devolver tus alimentos. Este proceso se lo hace para la tonga, se hace para el bollo, para el allampaco. Es una técnica que se usa para que no se rompa, no se rompa al envolver los alimentos. Vamos a coger, a cortar la hoja, siempre se corta por la mitad. Se la corta para envolver nuestros alimentos. Ya que está quemadita, cortadita, la vamos a lavar bien, bien. Estamos picando la hierbabuena, porque ya está listo nuestro seco de gallina. Después de una hora de cocción, ya está suave la gallina, ya está suavita, le vamos a agregar la hierbabuena. Esta le ponemos al final para que ya no te hiela y quédese esa fragancia de la hierbabuena. Ese toquecito es súper riquísimo. Así quedó nuestro seco de gallina. Vamos a envolver lo que es el alimento. En este día estamos haciendo una tonga montuvia, que la vamos a servir de la siguiente manera. Le ponemos el arroz. Este arroz riquísimo, vean. Leña. Se le pone la presa de gallina. Aquí le vamos a poner la rabadilla. Y su rico juguito, vean. Esta tonga va acompañada, vean. De un rico madurito y un huevito cocinado. Así eran nuestras tongas que enviaban nuestras madres, nuestras abuelas a los señores agricultores. Antes nuestras madres se levantaban a las 3, 4 de la mañana. Hacer la tonga, porque los trabajadores tenían que caminar muchas horas a llegar a su lugar de trabajo. Y es por eso que se levantaban a hacer esta. Salían 4 de la mañana, regresaban 6, 7 de la noche a descansar, a dormir, para hacer al otro día la misma jornada. A esta tonga la amarraban con un vejuco. Esto se llama parejón de cacao. Un vejuco. Que se la amarraba bien. Así. Así quedaba nuestra tonga. Se la llevaba vuelta al fuego. A zancochar un poquito. Para que resuma esa fragancia del seco de la gallina. También usábamos, antes, estos eran nuestros utensilios. Esto se llama mate o tutuma, lo conocen en algunos países. Coríamos de la matita, los cogíamos, los partíamos, los raspábamos, los lavábamos bien y servían como utensilios, como platitos para servir nuestros alimentos. Vamos a ver cómo nos quedó esta rica y deliciosa tonga montubia. Esta tonga me da mucha nostalgia porque mi padre llevaba esta tonga cuando yo era muy pequeña. Cuando yo tenía 8 añitos, nos levantábamos a las 4 o 3 de la mañana con mi madre y hacíamos esta tonga y mi padre trabajaba muy lejos. Déjame en tus comentarios qué receta te gustaría que te enseñe. Dale like y suscríbete a mi canal de Campo y Leña. Y también era nuestro plato aquí porque nosotros antes solo los alimentos nos servíamos aquí en esta hoja de vijau. En caso que fallaba la hoja de vijau, teníamos la hoja de plátano verde. Pero esta era tradicional en todos los tiempos. Con esta hoja vamos a envolver lo que es... Ya. A ver si... Ahora vamos a cortar... Este vejupo que está aquí, que se llama varejón. Este se llama varejón de cacao. Con este varejón era que amarrábamos el vijau y amarrábamos las tongas que llevaban nuestros agricultores. Y ya está. Vamos a cortar... Y ya está. Y ya está. Gracias.